Música Iniciamos por la provincia de Vélez socializando la modernización y actualización del modelo de red. Tendremos la posibilidad con este nuevo modelo de ampliar nuestro portafolio de servicios ya que podemos prestar servicios como psicología, nutrición, fisioterapia. Estoy de acuerdo con que amplíen más la cobertura, sobre todo en ese municipio que tiene una población supremamente alta. Todo lo que encamine a mejorar los servicios para atender a la gente y que nos puedan ayudar, todo eso es bienvenido. La tarea ahorita es replicar la información a las comunidades que son en verdad quienes necesitan recibir los servicios. Con esta actualización del modelo de red se evitó liquidar 22 S, 22 hospitales. Esto gracias a un trabajo y una gestión importante de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado. Agradecimiento especial al gobernador de Santander, a todo el equipo que han trabajado en el nuevo modelo de red que va a beneficiar más que a los hospitales a nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.